Hola, muy buenas amigas, este es YouTube. Bienvenidos a una nueva partida. Esto es rebota, rebota. Y bueno, es una de las partidas que he ganado. Esta mañana la verdad que me ha costado bastante sacar esta partida, pero está muy bien, está muy bien. Está muy bien esta partidita. Atentos a la que voy a liar ahora, ahí al coche, doble baja. Es que que bien vienen estos coches. Cuando lo harían así, con las flenchitas estas que explotan, la verdad que es muy divertido. Pues en este momento yo estaba segundo, a 5 puntitos del primero. Ahora mismo voy a poder. A pesar de todo, me van a humillar. Me van a humillar y voy a tener que rebotar. sigo segundo a 15 puntos. Eso son dos muertes mínimo. Ay, pobre guapo. Frente el coche, como lo hago. Ahí tengo que ir baselando. No sale, no sale, pues al pecho. Y tú también, ¿qué estás ahí? Al pecho. Bueno, bueno. Ahora y todo, sigo segundo. Mira. ¡Oh! Cómo la clavo, eh. Cómo la clavo. Ahí me la lía. Me hace humillación. Me quedo a 80 puntos del primero. Yo ni todo voy a rebotar. Voy a rebotar. Aquí te la lío, te la lío, te la lío. Y claro, va a corretarse un puñal. Que no me esperaba para nada. Atentos a este damit. ¡Oh! Me la voy a cagar. Aquí voy a morir de nuevo, creo. ¡Oh! Va a encargar. Me la intenta hacer. ¡Ay! Me la hizo. Me la hizo. Y bien hecha, no va a ser. Bueno, voy a por este que acaba de respawnear. Acaba de nacer. ¡Ay! Vamos a la espalda. Apuñalador. No me des la espalda nunca. Porque te clavaré un cuchillo. Y vamos a por el siguiente. Siguiente víctima. Atentos. ¡Moscardón! 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 No clavo el cuchillo. No clavo. ¡Uff! Sí, sí. Me la clavo ahí con el pecho. Librando. Librando esos dos. Ahí vamos. Por el siguiente. Siguiente víctima. Tiene aparecida para él. Tiene aparecida para él. En ese momento no aparece nadie. En el alcalde veo mucha gente, pero no consigo matar a ninguno. A ver. Y... ¡Oh! Me la clavan ellos a mí de todas todas. Voy ahora mismo cuarto. A este se lo voy a clavar en la cabeza y he escrito un clip especial para que lo podáis ver. Porque telita. Telita el clip que os he hecho ahí. Espero que os guste. Porque madre mía como se le ha clavado en la cabeza. Ahí me saca para dentro. Como ver con su calva brillante ahí. Telita, telita. Muy guapa. Muy guapa. La jugadita esa que le hago a ese tío. Y seguimos con la partida. Seguimos con la partida. Ahí me nazco. ¡Oh! ¿Cómo se le hago a este? ¿Cómo se le hago a este tío? Madre mía. ¿Cómo se le hago a este tío? Telita de la buena. Telita de la buena. Sí señor. Otoboscardón. ¡Ah! No. No. En este momento creo que ya voy primero, ¿no? Sigo segundo. Sigo segundo, pero en cualquier momento me voy a poner primero. En cualquier momento. Porque no sé si lo humillan o directamente le van a poner por puntos. Hay casos que me voy a poner primero. Ya me he puesto primero. La han humillado. Y la partida está en mi mano ya. Queda muy poquito. Ahí. Ahí veis como la sigo liando bastante bien. Y nada, oye. Pues que sigo primero. ¡Oh! ¡Cómo le clavo la flecha a ese tío! Aún y todo muero otra vez. Pero no me consigue humillar. Ya se va a terminar la partida en breve. Conmigo primero. Así que espero que leéis like, favoritos, que lo compartáis con vuestros amiguetes. Y nos vemos en el siguiente vídeo. En el like. Suscribete si no lo has hecho todavía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!